Hola amigos de Estudio Q, yo soy Teres Ertuche y el día de hoy está conmigo Gaby Martínez que nos va a hablar de una sorpresa increíble. ¿Cómo estás Gaby? Hola, muy bien, gracias. Platícanos de qué nos vas a hablar. Les vengo a hablar de Canto de Sal, Luxury Hotel and Spa. Es un hotel nuevo aquí en el centro del país. Es un concepto único porque es un hotel con todo el lujo y confort de cualquier hotel de primer mundo pero está enclavado en un rancho. Entonces, estamos en un rancho de 433 hectáreas bardeadas. Entonces, lo bonito de Canto de Sal es que estás en un hotel pero también estás rodeado de naturaleza. Entonces, bueno, estamos apostándole a un mercado que quiere buscar relajarse. Tenemos un spa que se llama Nud Balance Center and Spa, que es uno de los más grandes de México, si no es que el más grande. Tenemos una cabina de sal que le llamamos el iglú de sal, que se hizo con sal de la región porque si sabes salinas fue donde se producía toda la sal del país. Entonces, estamos en una zona salinera. Entonces, la sal en Canto de Sal, pues por el nombre lo dice, es un elemento que utilizamos en todo, en el restaurante, en el spa, en todos lados. Y esta cabina es única en México, trajimos la tecnología de Europa. Entonces, tú entras a esta cabina y la verdad es que con 25 minutos de terapia te ayuda muchísimo al sistema inmunológico y a todo lo que es vías respiratorias. Entonces, es nuestra joya del spa. Tenemos una Villa Elite, que es una cabina que se diseñó para parejas. Este hotel es solo para adultos. ¿Por qué es solo para adultos? Mucha gente dice, yo quiero ir con mis hijos. Creo que faltaba un producto así en esta parte del país. Sí creo que las parejas necesitamos reconectarnos y pues tienes que dejar a los niños un poco en casa para poder retomar. O también los amigos, ¿no? Entonces, siempre que, pues este es un concepto que está hecho para eso, para relajarte. Está totalmente diseñado también para que pases esos momentos en relax también absoluto. También tenemos actividades de aventura porque mucha gente me dice, ay, Gaby, yo no soy del relax, ni soy tan melosa con mi marido. ¿Qué voy a hacer dos días allá internada? Porque es un complejo en el que llegas y te insertas. Entonces, tenemos también experiencias. El hotel se basa en experiencias. Nosotros no somos un hotel que competimos en habitaciones. Nosotros creemos que experiencias es lo que uno se lleva en la vida. Entonces, que tenemos una experta en experiencias que te va a llamar antes de que llegues a Canto de Sal, te va a hacer algunas preguntas y te va a recomendar experiencias que tenemos. Entonces, por decirte algo, tenemos una bebida de autor que si tú dices, oye, se la voy a regalar a mi esposo y entonces entras a una dinámica como de una hora con el mixólogo y empiezan a diseñar en base a tus gustos, tu personalidad y todo y te entregamos tu receta, por ejemplo, ¿no? Entonces, está padre porque ya llegas acá a tu casa y dices, ay, ¿quieren la receta, no? Hasta del abuelo, ¿no? Entonces, es algo que permanece. Tenemos cenas románticas. O sea, está ideal para esta parte de pedidas de mano, aniversarios, cumpleaños. Pero también para amigas, ¿eh? O sea, yo tengo muchas amigas que dicen, hijo, estoy full de chamba, ¿no? Ya me quiero ir. Entonces, te puedes ir con tus amigas, ¿no? Te estás a gusto en el spa y yo creo que pasas unos días súper padres. Y la verdad es que yo les digo es que es la joya del semidesierto. También hay que valorar eso, ¿no? Claro, y sobre todo ver la idea que, como dices, es un concepto que hacía falta y que no solamente es como para adultos, parejas, sino como las amigas, la reconexión que falta muchas veces. Se me hace algo súper atractivo y que, bueno, la gente yo creo que va a empezar a disfrutar. ¿Desde qué edad es recomendable empezar a ir? Mira, el hotel, bueno, ya adulto eres, o sea, ya mayor de edad después de los 18 años. Entonces, también han ido, digo, chavos, ¿no? Es como que nada más vas a encontrar gente adulta, ¿no? Obviamente, pues, bueno, siempre a nuestra edad, ¿no? Ya me uno, pues, es cuando ya dices, ya, me quiero ir como a despejar un poco. Pero la verdad es que también los chavos se lo han pasado muy, muy padre. También tenemos el área empresarial, que también para nosotros es muy importante. Contamos con un auditorio con 103 butacas de trabajo, con todo lo multimedia, una sala de usos múltiples. Entonces, también todos los que tengan reuniones de trabajo o si quieres, a veces, digo, estamos recibiendo muchísimas empresas extranjeras y a veces no sabes a dónde llevar a los ejecutivos que llegan a San Luis. Entonces, también somos una opción, pasamos por ellos al aeropuerto, les llevamos al hotel y los llevamos después a la planta, ¿no? El lunes, por ejemplo. Entonces, también tenemos este servicio como ejecutivo de poder atender a todos nuestros visitantes, lo que queremos que se queden en San Luis, que conozcan también esta parte del altiplano potosino. No solo está la Huasteca en nuestro estado, también está el altiplano. De verdad es que es un cielo precioso, por ser semidesierto, el cielo estrellado es hermoso, los atardeceres rojizos son un encanto. Y tenemos diferentes spots en el complejo, en el hotel, donde puedes realmente sentir. O sea, en canto de sal se manejan mucho las emociones. Tenemos unas tinas al aire libre, calientes, donde las reservas y puedes estar a gustísimo ahí con tu copita, viendo el cielo estrellado, un atardecer. Esas son cosas que nos hacen únicos porque estamos generando esta experiencia de que estés como en un jacuzzi, pero al aire libre, abajo de un pirul. Todas esas cosas se pensaron y se diseñaron para que la gente también se enamore de esta parte de nuestro México, que también no todo es playas. Entonces, pues la verdad es que la gente que ha estado con nosotros se ha venido muy contenta. La verdad hemos recibido muy buenos comentarios y pues la idea es invitarlos. Este hotel se hizo también pensando en detonar el empleo de esa región y yo creo que es bien importante que los empresarios también le apuesten a zonas donde necesitamos generar desarrollo. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que casi el 60-70% del personal es de la zona, es de la zona de Salinas o de las comunidades y es un compromiso que también tenemos. Y eso está padre porque la gente también empieza a ver que hay oportunidades de trabajo y tal. Y es gente bien amable. De verdad la gente nos dice, es que nos atienden, la gente es porque es sencilla, o sea, es esa gente linda de México como somos y te hacen sentirte muy en casa. Entonces, pues la verdad es que es un concepto único, la gente no cree que haya eso en medio de la nada, porque literal estamos en medio de la nada, pero yo los invito. La verdad van a pasar un fin de semana o en tres semanas se pueden ir, digo, estamos a una hora. Y este es un proyecto que va dirigido al mundo, no solo a San Luis o al mercado, yo creo que somos un producto que gente nos va a buscar porque tenemos nuestro spa, que fue diseñado, que mide 3.600 metros cuadrados, solo el spa. Entonces, yo creo que mucha gente está buscando esa parte. Y la conexión con la naturaleza de verdad te hace, es cuando realmente te relajas, exacto, te lleva a la introspección, va a decir, no pasa nada, no, cargas pila, no, porque ahí tienes oportunidad hasta de ver nacer un borreguito. Y hay gente que no tiene contacto con la naturaleza, entonces ese binomio o sinergia que se hace en el hotel es muy padre. El restaurante, que es un concepto como farm to table, de cocina también contemporánea, es decir, que lo que come es la carne de ahí, todos los alimentos vienen del rancho, de lo que se produce del rancho. Entonces, pues también la cocina y se hizo un menú único para que la gente coma rico. O sea, estamos buscando que coman sabroso, que conozcan nuestra comida también contemporánea. Entonces, tenemos unos mixolos que te hacen unas bebidas, tenemos un bar 360 que es de 360 grados para que veas el rancho, los cerros y todo, con una vista espectacular. Y ahí puedes degustar cervezas potosinas y mezcales potosinas. Le estamos apostando a lo local, porque esa es la idea. Si vienen a San Luis, pues hay que presentarles nuestro estado y estamos tan orgullosos de él que la verdad es decir, pues que vengan y vamos a darles la bienvenida con productos potosinos. Claro, y San Luis Potosí tiene todo para convertirse en un punto turístico en México. Y yo creo, estoy segura que con su hotel va a quedar ahí. Gabi, ¿dónde podemos preguntar por informes? Mira, tenemos nuestra fanpage, que está igual como Canto de Sal. El teléfono de nuestro hotel es 444-167-1030, ahí pueden hacer sus reservaciones. O bien al correo que es ventas arroba cantodesal.com. Recuérdanos dónde está ubicado nada más. Mira, estamos ubicados en Salinas, estamos en el kilómetro 100 de la carretera 49 rumbo a Zacatecas. Si vas a una hora, prácticamente estás ya en el hotel. Si vas desde San Luis, si vas desde cualquier otro de la República, bueno, pues se pueden meter a la página y ver cómo llegar. Pero la verdad es que regionalmente desde Zacatecas hemos tenido muchos visitantes a Aguascalientes. O sea, la verdad estamos muy ubicados para este mercado regional. Pero también hemos recibido gente de Monterrey, de Coahuila. Es decir, que estamos siendo un concepto que por ser solo para adultos, pues es algo único en esta parte del país. Entonces, pues yo los invito, atrévanse. La gente me dice, ¿cómo voy a ir a Salinas? Sí, vayan, porque se van a sorprender que van a encontrar un hotel muy lindo. Tenemos un lago artificial hermoso. Que también para cualquier evento especial que tengan de cumpleaños podemos hacerles fiestas temáticas que van a disfrutar muchísimo con sus invitados. No cabe duda que es la mejor opción. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gaby. Y nos lo vamos a pasar increíble. Vayan, por favor. Allá los esperamos a todos. Canto de sal.